Sí, la verdad que me tuve desde hoy temprano en la mañana, llamada a mi celular, de que habían atropellado un gato montés en la zona de Oro, la ruta 31 me parece que es. Y bueno, en este caso, Mañago es el que hace el área de rescate, yo estoy únicamente por lo que es el tema de control y fiscalización de río, de pesca. Pero bueno, el bocha no está, así que bueno, tuvimos que empezar a movernos. Lo traen para acá al gato montés y lo traen los pumas, lo trajeron acá a la dependencia, de ahí fue llevada una médica veterinaria, donde se le hicieron los primeros auxilios, digamos, lo medicaron, estaba golpeado nada más. Y está ahora en observación, recuperándose, pero hay que entender algo, que un gato montés se necesita sus elementos de protección, digamos, jaulas, elementos para agarrarlo, porque no es tan fácil, es muy agresivo. No es un gato doméstico. No, para nada, hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, ahora la médica veterinaria ya está medicada, Erika Soto está en el tema para que sea, lo van a llevar a la granja La Esmeralda a Santa Fe. Vienen gente de Santa Fe para que haga su recuperación bien, porque si está golpeado no lo podés mandar directamente al monte, como se dice. Pero bueno, esas son unas de las cosas que está pasando constantemente cuando se atropellan animales silvestres en la ruta, ¿cierto? ¿Es común que aparezca un gato montés en la ruta? No, no es común. No es común que aparezca. Es decir, animales silvestres se van a atravesar siempre en toda la zona, porque es zona de todos animales de fauna. Lo que pasa es que un gato montés que haya sido atropellado es muy difícil, ¿cierto? Pero bueno, pasa. Estamos rodeados de la fauna acá, en la zona. Por eso que por ahí hay que tener con precaución más, eso calculo que debe haber sido de noche o a principios de la madrugada, se cruzan. ¿Y esto tiene que ver, por ejemplo, con los incendios en zona de islas también? Eso es fundamental. Disparan todos los animales de la fauna cuando hay incendios, disparan y se vienen para acá. Vas a ver que se ven coatí, gato montés, es decir, muchos pájaros. Se vienen hacia la zona urbana, por eso que en la zona de Avellaneda, Flor de Oro, toda esa zona vas a encontrar siempre animales. Por los incendios, claro que sí, por los incendios de islas.